Hola, hoy voy a estar hablándoles de las cinco verdades sobre la acumulación y primero que nada disculpen mi voz pero es que estamos en la temporada de las alergias en la primavera y estoy grave con una alergia aquí como en la garganta y todo eso pero estoy bien es solamente alergia hola mi nombre es gladimar bienvenido a mi canal aquí encontrarán un poquito de contenido de el minimalismo la vida simple blog limpieza entre otras cosas vida común y corriente y si te gusta este contenido te animo a suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y ahora sí vamos a comenzar con estas cinco verdades sobre la acumulación yo creo que todos en algún momento en su vida han tenido que lidiar con acumulación en cualquier área de la vida y es algo que constantemente tenemos que estar como que manejando y trabajándolo porque por ejemplo yo que ahora que tengo un poquito de conocimiento de todo lo que afecta e implica el tener acumulaciones en la vida con todo y eso yo tengo que estar constantemente revisando todas mis áreas porque si uno se deja llevar a veces y se descuida volvemos al mismo patrón de siempre de crear acumulaciones en distintas áreas y a veces viene de forma sutil y a veces tenemos por ejemplo la cocina tengo todo ahí súper 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 libre de acumulaciones pero de repente van en otra área los zapatos la ropa en papelerías cosas de oficina cosas así entonces te das cuenta que creaste como un monstruito en esta área y hoy quiero hablarles de esas cinco verdades que ya he dicho que voy a comenzar como tres veces y no lo he comenzado la verdad número uno de la acumulación es que la acumulación cuando tú acumulas muchos objetos en tu casa en un espacio determinado en tu casa eso atrae una carga pesada a tu hogar una atmósfera un tanto pesada y a veces uno no se da cuenta pero realmente cuando uno viene a percatarse de esa carga o ese ambiente pesado en tu hogar es cuando tú decides eliminar cosas donar salir depurar de cosas y ahí tú te encuentras wow qué liviano se siente el ambiente a veces estamos nos sentimos como cargados pesados de mal humor pero nuestro alrededor tampoco nos ayuda a promover esa atmósfera como que desde bienestar porque créeme que las cosas los objetos que no utilizamos que están ahí como muertos que acumulamos que cargan polvo todo eso que trae y atrae una carga y una atmósfera pesada al ambiente de tu hogar esa es una verdad indiscutible yo ya lo experimentado muchísimas veces y muchas personas también me han comentado la diferencia que encuentran que sienten cuando depuran cosas que han tenido muchísimas cosas el ambiente en la casa se refleja paz se refleja calma cuando despejan el área y depuran y salen de cosas otra verdad de que provoca la acumulación en tu vida es que crea esas ataduras emocionales ataduras emocionales muy fuertes a objetos por el significado o tal vez por temor a si lo voy a necesitar en el futuro o me lo regalo tal persona o llámese como se llame y realmente nosotros no deberíamos tener esas cargas esa 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 atadura que tú estás atado a una cosa material que sea tan y tan fuerte que no te permita salir de verdad de esa cosa de depurarla aunque tú no la usas aunque tal vez no te gusta aunque tiene polvo todo esto está acumulando y creando un espacio ocupando un espacio bien grande y no tiene ningún sentido en tu vida sino simplemente que me lo regalo una persona que no quiero salir de él que me acuerdo me trae un recuerdo una memoria y no está mal guardar algunas fotitos tal vez guardar un anillo algo pero cuando ya tú vienes a ver que tú estás acumulando cosas y que tienes una atadura emocional a toda esa acumulación entonces ahí tenemos que revisar nuestro interior y tenemos que revisar el por qué verdad del asunto y no deberíamos nada ningún objeto material debe debe ser tan y tan fuerte para que tú sientas una atadura tan emocional que tú no puedas romperla y ser libre de eso otra de las realidades de las verdades de lo que es la acumulación el tener muchísimos objetos acumulados es que eso habla la acumulación habla de cómo tú estás por dentro de quién tú eres intenta internamente lo que tú ves afuera ciertamente es el reflejo más claro de lo que está pasando aquí y de lo que está pasando aquí en tu interior y wow tenemos que revisarnos y revisar cómo está nuestro exterior cuando tú ves muchos desordes cuando tú ves muchas acumulaciones cuando tú ves que todo está lleno de polvo y todas esas cosas algo está pasando en nuestro interior que se está viendo reflejado en el exterior por eso es tan importante oh my god estar observando analizando yo soy una que me pasó analizándome analizándome porque yo siempre quiero ir en pos de mejorar de crecer como ser humano de ser una mejor versión cada día más por supuesto todos somos imperfectos por supuesto que tengo miles de defectos pero eso no me va a cohibir ni me va a detener a la hora de yo querer verdad estar buscando ser una mejor versión de mí misma y eso lo hago observando observando mi interior verdad mis defectos en que debo mejorar pero también tengo que observar las cosas mi entorno lo que está en mi casa qué cosas acumulo a qué cosas no le estoy dando mucha importancia qué cosas tengo que trabajar para yo ser una mejor versión porque la acumulación el desorden y todas esas cosas es un reflejo de lo que está sucediendo eso internamente la cuarta verdad según mi propia opinión y entendimiento es que la acumulación te drena te quita tiempo y te quita espacio y realmente yo ya yo tengo 44 años y ya no estoy ni para que nadie me drene nadie ni nada me drene que nada me quite el tiempo en que yo no quiera perderlo y que no me quite mi espacio mi libertad mi paz etcétera 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 yo estoy en un punto de mi vida que yo lo que quiero es mejorar pasarla bien es disfrutar con mi familia vivir en paz vivir simple y si hay algo que me quita tiempo y espacio yo quiero mejorar esa área porque yo quiero disfrutar mi tiempo con mi gente haciendo lo que me gusta o descansando saliendo por ahí haciendo cosas lindas no creando esas memorias no quiero pasarme la vida teniendo por ejemplo 500 piezas de ropa aunque me encanta la ropa no quiero tener 500 piezas de ropa que después yo tenga que estar lavando planchando doblando acomodando y que no encuentre donde acomodar la que se me acumula en una esquina que se me traiga desorden que coja polvo no quiero tener 50 paredes no sé tener cajas tener papeles muchas cosas que lo que hacen es drenarme y quitarme mi tiempo y la libertad que vivir una vida simple y una vida minimalista me trae y me da y que la disfruto muchísimo y la última verdad según mi entender es que así como te así como te ata la acumulación así como te atrapa así también al soltarla al liberarla al depurar trae libertad trae un cambio radical en tu vida y por eso es que yo traje estas cinco verdades acerca de la acumulación para decirte que hay esperanza que tú puedes depurar y no es vivir en miseria no es vivir en pobreza no es vivir sin absolutamente nada sino conscientemente salir de las acumulaciones de las cosas que tú no usas y libertad y liberarte traer paz a tu vida para que puedas vivir una vida simple y como bonito le digo que otra verdad sobre la acumulación es que ya que te liberaste si decidiste depurar debes darle mantenimiento forever para siempre porque la vida es cíclica y a veces cuando tenemos algunas debilidades usualmente las mejoramos y pues es de humanos volver a errar y es de humanos verdad tal vez caer y tropezar hasta en la misma piedra así que nosotros debemos estar dándole mantenimiento a estar alerta estar al pendiente estar atentos de las cosas que entran y de las cosas que tenemos en nuestra casa para poder vivir una vida libre una vida simple una vida sin acumulaciones una vida en paz y te animo a que si te encanto este vídeo y te gusta este tipo de contenido por favor dale like a este vídeo puesto que esto me ayuda muchísimo para mi canal para el bendito algoritmo y también suscribirte para que no me pierdas el número de mis vídeos cada vez que lo subo todas las semanas y ahora yo me despido chao hasta la próxima chao 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 ¡Suscríbete al canal!